Y mejorar la tecnología, así como lograr acuerdos binacionales con los países productores de medicamentos, son algunas de las propuestas abordadas hoy en la Mesa de Medicamentos de la Caja de Seguro Social. Se habló de la necesidad de reorganizar la red de distribución de medicamentos y la necesidad de establecer un mecanismo de actualización diaria de la existencia de medicamentos. Este fue uno de los temas probablemente más discutidos en la reunión. Y la necesidad de que se tuviera un sistema de información que pudiera proveer información diaria y oportuna del consumo, disponibilidad y disponibilidad de medicamentos en los diferentes almacenes y depósitos que tienen las dos instituciones. Tal cual como funciona en una farmacia o en cualquier institución que provee algún producto, tener todo de una manera tan tecnificada que uno puede ver en la pantalla la disponibilidad, dónde está el producto y qué tiempo de disponibilidad existe. Así que se ahondó bastante sobre la necesidad de mejorar la parte informática y de tecnología de todo el proceso de compras per se para las dos instituciones. También se habló de la necesidad de probablemente a través de la Cancillería lograr acuerdos entre países productores para la compra directa de medicamentos. Y se dejó para la próxima sesión, que sería este miércoles, lo que tiene que ver con compras, finanzas, contraloría, MEF, junta directiva, dirección de farmacia y drogas, producción nacional y la Comisión Nacional de Medicamentos. ¡Gracias! ¡Gracias!